Estás tan lejos el lugar donde quedó tu corazón y pasas tanto tiempo preguntándote la razón, la razón Si hay tantas cosas que logran desviarte de tu dirección Quizás habría que dejar de pretender el control Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor Nada bueno quede si no ves tu valor, tu valor La noche encuentra su ritual de desmudez La creación se anida la nostalgia que se escapa de comprensión Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor Nada bueno quede si no ves tu valor Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor Nada bueno quede si no ves tu valor, tu valor Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor Suelta tu temor, deja que la vida muestre su dolor Nada bueno quede si no ves tu valor Nada bueno quede si no ves tu valor Nada bueno quede si no ves tu valor